Hola, soy Flor. Hoy tengo una ocasión especial y es que voy a ir al teatro después de mucho tiempo. Ya les voy a contar más enseguida todo, pero la idea es hacer un Get Ready With Me para ir al teatro y les voy a mostrar todo lo que voy a hacer. Lo primero es elegir qué me voy a poner. No sé qué me voy a poner, o sea sí sé, tengo tres opciones, no sé cuál elegir y bueno después me voy a peguinar y maquillar. Y están lavando los autos afuera de mi casa así que van a sentir mucho ruido probablemente. Les voy a mostrar las tres opciones así puestas en la cama, me las voy a poner y la que me quede mejor será, supongo yo. Así que eso, ahora les muestro. Estas son las opciones, ese conjunto cremita, después un conjunto marrón y después un pantalón negro y un blazer rojo, pero todos van con la misma olera, que es esa blanca. Ahora les muestro cómo queda cada uno y me ayudan a elegir. Esta es la primera opción, blazer rojo, la polera, el pantalón y va con borcegos negros, no con estas pantuflas. ¿Qué piensan? Obviamente este no es el peinado. Este me gusta. Debería planchar el blazer, pero lo voy a hacer solo si decido que este es el favorito. Vamos a la segunda opción. Este me gusta porque es como todo en el mismo tono y me encanta últimamente lo monocromático. Es esta campera, como medio saco, medio campera. El pantalón que es del mismo y lo que me gusta es esta costura en el medio que tienen, les muestro. Y la misma polera negra, el bajón es que me queda muy grande y no sé si tengo cinturón. Quizás la pueda atar un poquito atrás sin que se vea. Y este iría con zapatillas blancas. Y ahora les voy a mostrar el tercero, pero el tercero ya creo que ya no me gusta. Bueno, y esta es la tercera opción, que es como... que me gusta porque es rara, por el chaleco. Por eso me gusta. Pero me veo muy cómoda señora. Así que este creo que ya lo descarté. Y no sé, creo que voy a elegir el del saco rojo porque el pantalón me queda mejor y no lo tengo que achicar. Y porque el del blanco me queda grande de cintura, bueno, de cadera porque es más tiro bajo y me queda muy largo. Entonces... bueno, ahora me voy a volver a cambiar y me empiezo a peinar. Lo que me voy a hacer de peinado es una cola capaz rodete, no sé porque tengo el pelo como cortito, entonces es lo mismo. Bien tirante y el flequillo no sé si me lo voy a dejar o me lo voy a unir a la cola como pueda. Mientras que me peino, les voy a contar un poco lo que ha sucedido estas últimas semanas. Lo primero que me sucedió fue que me enfermé. Entonces como estamos con COVID, todo el mundo pensó que justamente tenía COVID, nos aislamos, toda mi familia, y a mí me aislaron de mi familia. Me hicieron dos hisopados, uno rápido, un test rápido y un PCR, y resultó que dio negativo. Al final no tenía COVID, tenía neumonitis, así que estuve toda la semana pasada en reposo, sintiéndome muy mal. Y ahora me siento mejor, pero tengo el estado físico de un caracol, literal, me agito subiendo escaleras, no puedo hacer ejercicio, no puedo pasar frío, entonces bueno, todo un tema, ¿no? Bueno, ahí está, y a ver si me agrego el flequillo a la cola o no. Yo creo que sí, pero el bajón es que no sé si se va a quedar donde yo quiero que se quede. Bueno, por otro lado, el día sábado creo que fue, no grabé un video, grabé dos videos y ninguno me gustó, entonces por eso yo el domingo no subí video. Ahí tengo que encontrar invisibles. Bueno, más. No sé si me encanta tanto el peinado, pero al menos zafa. Una muy buena noticia, que se los conté en el video que hice y eliminé, es que me llegaron los lentes de contacto nuevos. Ustedes no se imaginan mi felicidad. Primero porque los lentes de contacto que tenía antes, con los que ustedes me han visto algunas veces, pero no los he usado mucho, me hacían doler mucho la cabeza, me hacían doler mucho los ojos, se me infectaban los ojos usándolos y además no veía nada porque estaban mal hechos. Y estos, no sabía si me iban a llegar ahora, porque si no los conseguían en Buenos Aires, me los tenían que mandar a hacer a Estados Unidos. Y esto es Argentina, ¿entienden? En Argentina, las cosas importadas tardan mucho en llegar. Lo bueno es que ya había pagado todo, entonces como que no me iba a salir más caro, fuera cual fuera la situación. Y otra de las cosas que me llegó, porque sí, yo soy una señora del PAMI, es la placa de relajación. La placa de relajación es que cuando vos dormís y haces así con los dientes, eso te hace mal, entonces te hacen una huevada para que muerdas y no te rompas los dientes, básicamente. Y me llegó. El problema, ¿cuál fue? Que como estaba aislada, cuando me llegó no lo pude ir a buscar. ¡Guau! Pero bueno, ya los lentes de contacto ya los fui a buscar y la placa de relajación todavía no, pero en algún momento lo buscaré. Ahora me voy a empezar a maquillar. Bueno, una de las cosas que hablaba, que me pasó en realidad con el video y por lo cual no lo subí, es que no me terminaba de convencer la idea del video. O sea, estaba limitando el maquillaje de una foto de Instagram de una modelo francesa. Y el maquillaje sí salió lindo, pero era como que al video le faltaba chispa. Así que si me dejan ideas que pueda hacer en videos, se los agradecería mucho porque no, no, no era así, bueno, no importa. Porque no, no salió como esperaba, no era lo que yo quería. Bueno, y por último, que lo último es lo más importante que tengo para contarles, es que hice mi primer podcast. Si no lo sabían, yo tengo muchos problemas con la vergüenza, desde siempre, desde muy chiquita. Y siempre me dio mucha vergüenza como hablar en público y hacer este tipo de cosas, tipo YouTube, tipo podcast, me dieron mucha vergüenza, pero siempre me encantaron. O sea, yo se los dije en el video, no sé si fue en el primer video o en el de 50 cosas sobre mí, pero siempre estuve grabando videos y haciendo este tipo de contenido nada más que nunca lo subía porque me daban cosa. Me sentía como muy observada por la gente de mi alrededor y muy juzgada por la gente de mi alrededor, pero todo eso estaba en mis pensamientos. Entonces, bueno, como que dije, ya fue, son tus pensamientos, son tus miedos, tenés que superarlos. Y por eso decidí abrirme el canal de YouTube y decidí crear mi primer podcast y la verdad es que estoy súper, 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 súper feliz. De verdad, es impresionante lo que disfruto haciendo estas cosas. Obvio que no es un trabajo para mí porque no me pagan básicamente y no puedo vivir, pero lo disfruto tanto y me relajo tanto haciendo estas cosas que es como, bueno, qué suerte que me di el espacio para sacarme mis miedos, enfrentarme a mis miedos y hacer lo que me gusta sin importar lo que la gente diga, porque ya fue, si la gente lo dice o no lo dice, de acá que yo me entere, pasa mucho tiempo porque yo nunca me entero de nada. Y segundo, que la gente igual habla si quiere hablar. Entonces, al menos hay que darle un motivo real para que hablen. Entonces eso. Estoy muy feliz, muy contenta. Si quieren, les voy a dejar el link acá abajo para que vayan y lo escuchen y me dicen si les gusta o si no, lo pueden compartir si quieren y si quieren. Y bueno, también pueden, a través de Instagram, creo que es lo más sencillo, pueden decirme de qué temas podría llegar a hablar en el futuro. La idea del podcast es hablar de las cosas con las que yo hablo normalmente conmigo. Yo soy una persona que realmente tengo mucha conversación conmigo misma y me pregunto muchas cosas y trato de encontrarle sentido en muchas cosas y trato de fundamentar por qué yo pienso algo. Y eso todo el tiempo lo hablo conmigo. Un detalle que se lo conté a mi novio, me iba a hacer un poquito, es que yo lo hablo en inglés. Que es como medio raro porque yo conmigo misma, literal, hablo en inglés. Yo no hablo en español conmigo. Y bueno, eso es. Pero el podcast está en español porque me da un poquito de vergüenza hablar en inglés. Este es, bueno, ven, me da vergüenza todo. O sea, yo he estudiado inglés durante un montón de años y igual me da vergüenza. Así que eso. Pueden ir a escuchar mi podcast. Bueno, como les decía, en el podcast la idea es hablar de reflexiones que yo tengo diariamente. El primer podcast se trata sobre la amistad. Y lo hago haciendo comparaciones con la serie de Friends que ustedes saben, que es mi serie favorita. Entonces eso, para que si les gusta Friends, bailan y lo vean. Y me dicen qué piensan. Bueno, y otros temas que voy a hablar es, por ejemplo, qué es el amor para mí o relaciones de noviazgo. No como el video que hice acá en YouTube de relaciones sexuales, porque ya lo hice acá. Entonces, quizás cuando tenga mayor contenido para agregar, lo haga. O cuando saque alguna otra conclusión, lo haga. Pero por ahora no. Quiero hablar sobre educación. Porque es un tema que me gusta mucho, el tema de la educación. Y que yo todo el tiempo, como que, me enfrento a cómo es la educación acá en Argentina. Porque yo pienso de una manera muy diferente, entonces, como para que la conozcan. Les voy a contar un poco, les voy a poner a la idea de por qué para mí es como tan importante ir al teatro. Primero, soy bailarina y el teatro es como mi salsa. Porque es así. Y segundo, porque baila mi hermana. Y me encanta ir a ver a mi hermana. Porque soy como el jurado ese de Ratatouille. Perdón, estoy concentrada. Y segundo, porque no voy al teatro desde el 2019. O sea, no bailo en un teatro desde el 2019. Y no voy a ver nada de ballet, ni de danza, ni de arte. Desde esa época, básicamente, porque no se podía hacer nada de eso. Entonces, es como la vuelta al teatro. Y para mí el teatro es como el boliche. Es como donde está absolutamente todo lo que me gusta. La escenografía, el vestuario, el maquillaje, la danza, la música. Es como que está todo en un solo lugar. Entonces, para mí eso es un sueño. Les tengo una súper buena noticia. Me regalaron un delineador líquido al fin. El mío estaba destruido, literalmente. Así que, estamos muy felices. Muchas gracias. Les voy a enseñar un tip. Para delinearse me voy a acercar extremadamente mucho a la cámara. Porque no sé hacerlo si no me pego al espejo. Tienen que hacerlo con el ojo abierto. Y ahí hacer la línea. Y después, cerrar la línea. Y recién ahí cerrar el ojo. Y mantener esa línea que hicieron. Pero no me lo voy a hacer en cámara. Porque es muy difícil hacerlo acá y no en el espejo. No sé cuál es la diferencia. No me pregunten. Pero eso, me lo voy a hacer ahí. Y ya vuelvo. Así me quedó el delineado. Me falta el rímel. Pero me echaron del baño. Así que lo que voy a hacer, mientras espero, es planchar el saco. Porque soy una señora. Ya vengo. Miren, miren el delineado, de verdad. Aprestenlo porque, primero, me tengo que sacar ese pelo de ahí. Pero, de verdad. Miren el delineado. Lo que es tener un delineador nuevo. No, la verdad que me encanta. Hola, mis amigos de YouTube. En este vídeo, os voy a enseñar cómo no se debe planchar un blazer. Miren, no sé si soy yo el problema, pero esta tela de verdad no se plancha. No se plancha. Sigue arrugada. No se ponen acá. Gracias por ver el video.